Me gusta muchísimo esta canción, es una versión muy buena, aunque existe otra versión también muy interesante con Tribal Monterrey, ya ven que están mucho muy de moda y bueno pues a Paulina Rubio vaya que le encanta experimentar. Vamos a hablar un poquito acerca de su infancia, recordemos que ella estuvo en la banda Timbiriche grabando 10 discos, uno por año, o sea que permaneció durante los 10 años constantemente trabajando y no obstante con eso nunca dejó sus clases de canto y sobre todo de jazz que es lo que más le gustaba. Ella fue Paulina Rubio y esto es Playlist, no te desconectes.